Los Juegos Asiáticos de Hancho se adherirán al concepto de ser un evento ecológico, inteligente, ahorrativo y civilizado. Juegos sin residuos es un principio importante de los Juegos Asiáticos de Hancho. Más que simplemente no producir residuos sólidos, sin residuos significa promover continuamente la disminución de los orígenes de los residuos sólidos y del uso de los recursos para reducir al mínimo el impacto de los residuos sólidos en el medio ambiente. El concepto de sin residuos se ha aplicado a todos los aspectos de los preparativos de estos Juegos Asiáticos. De las 56 sedes de competiciones de los Juegos, solo 12 son completamente nuevas, mientras que las 44 restantes son remodeladas o construidas temporalmente. Se han utilizado construcciones prefabricadas y materiales reciclados y renovables. Se espera que todo esto contribuya a crear los primeros Juegos Asiáticos neutros en carbono en la historia. El concepto que mejor puede reflejar las características de Hancho es inteligente. Durante esta edición de los Juegos Asiáticos en Hancho, todas las sedes contarán con conexión 5G. Además, los dispositivos conectados al Internet de las Cosas, el sistema de control del funcionamiento y mantenimiento de las sedes y la tecnología de transmisión de 4K y 8K serán garantías del éxito del evento. Las sedes de los Juegos Asiáticos de Hancho se planificaron para ser utilizadas después de los Juegos cuando comenzó su construcción y 51 de ellas ya han formulado planes específicos para su uso sostenible. Como patrimonio de los Juegos Asiáticos, las instalaciones desempeñarán un papel importante en la promoción del desarrollo del deporte en China y en la mejora del estado físico de la población en el futuro.